El evento es una muestra de cine, de cortometrajes y de largometrajes, es el cuarto año que la hacemos, empezamos en 2012, esta es la cuarta ocasión y básicamente son cortometrajes de 12 países los que van a estar participando, también hay cortometrajes locales y vamos a presentar dos largometrajes, la parte, bueno, dedicamos esta muestra a Nadia Vera y a Rubén Espinosa porque ellos en su momento colaboraron, fueron parte del proyecto, fuimos amigos, todos los que integramos Oftalmica, fuimos amigos de ellos dos, Nadia participó directamente en la emisión 2 y 3 y Rubén participó, pues si no directamente, pues él nos hizo el registro fotográfico todas las veces, compartíamos muchas opiniones con él, Entonces, pues es una manera de nosotros de decir que también estamos en total desacuerdo con lo que pasó, es una manera, sin decirlo explícitamente, de exigir justicia y de repudiar todos los actos de violencia en contra de periodistas, activistas y cualquier persona que la violencia nunca será aceptada. Hermano, ¿dónde van a ser proyectados estos? Del martes al viernes los cortometrajes se van a presentar aquí en el Ágora de la Ciudad, a las 6 de la tarde y el día sábado en un espacio alternativo que se llama La Moderna, que es una especie de café, bar, restaurante, pero tienen ahí un foro para presentar cine y otras cosas, ahí van a ser a partir de las 6 y tenemos charlas con realizadores que vienen, esos van a ser el jueves, viernes y sábado en la Galería de Artes Plásticas a las 12 del día, todos los eventos son gratuitos y abiertos a todo público.